El sábado 22 vamos a celebrar por segunda vez en La Laguna la Fiesta de la Música o la Fête de la Musique, que es una fiesta que se inició en el 82 en Francia y se ha ido extendiendo y ya está presente en más de 450 países y en muchas ciudades muy importantes en el mundo. De esta manera La Laguna se sitúa junto a esas ciudades. Vamos a tener música de todos los estilos, más de 12 horas de música y como decía, comentábamos antes, hay música para todos los gustos, para todas las edades. Rock, pop, jazz, soul, funk, música sacra, música clásica. No solo va a haber música en el exterior, sino también en localizaciones que habitualmente no están tan abiertas al público para este tipo de cosas. Igual que el año pasado, hemos separado los espacios por géneros, por géneros musicales porque es una fiesta abierta a todos los géneros habidos y por haber. En la Plaza Suprema para La Laguna, la Plaza de los Bolos, tenemos el escenario de latín, de latín, reggae, la música más latina. La Plaza de la Concepción, el Torreón, tenemos una miscelánea, es un espacio variado donde tenemos de pop, rock, soul, funky. La Plaza de Doctor Oliveira, que es la trasera de la Concepción, tenemos el soul, el jazz, el funk, el blues. La Iglesia de San Agustín, es decir, la Iglesia Quemada, tenemos un escenario de pop rock. La Plaza de Vicente Zurita, Soler, tenemos otro escenario en el cuadrilátero, de pop rock, de versiones, que los propios comerciantes nos pidieron este género, pues básicamente es lo más que se escucha por aquella zona. En el espacio cultural Aguere, que me alegro muchísimo que esté de nuevo abierto y regularizado, tenemos el espacio de heavy metal, que es lo que le gusta ver, ¿no? Sí. La sociedad real, la sociedad económica, amigos del país, tenemos música coral, música clásica. Convento de Santo Domingo, en esta casa, nuestra sede, tenemos música coral. La calle Ascán y Nieves, tenemos karaoke, que también... Ese es el que te gusta a ti. Ese es el que me gusta a mí personalmente, que conste. El Palacio Lercaro, también tenemos música clásica. El Ateneo de la Laguna, el Hotel Aguer con el Pulso y Púa del Orfeón, el propio Orfeón La Paz con escuelas de música de niños. Iglesia de Santo Domingo, tenemos también música sacra. Hemos convencido a la diócesis para que nos apoye un año más en este proyecto. Para hacer eso, pues, que es una tienda, pues, tenemos también, pues, programación de pop rock. Tenemos un montón de cosas, ¿eh? Tenemos Marcha FM, la Casa de los Capitanes, que es un variado. Casino de la Laguna, tenemos tango, tenemos música clásica, tenemos los soportales del Teatro Leal, es decir, la entrada del Teatro Leal con nuestra propia escuela de música. Y tenemos la Plaza Antonio Medros Sosa, que es la de Mercadona, desde por la mañana también, con algunas bandas que se habían quedado fuera, porque la verdad es que ha sido muchísimo las personas que quieren participar este año, hasta el punto que hemos superado el año pasado. Estamos por 615 personas, me parece, ¿verdad, Franklin? En el último recuento, y por eso, pues, hemos tenido, pues, esta plaza desde por la mañana y después, a partir de la tarde, pues, las parrandas canarias que también tienen el espacio en esta fiesta de la música, ¿no? Y para adelantar, perdón, para finalizar, la Plaza del Adelantado, donde terminaremos la fiesta, pues, con algunas de las bandas o formaciones más representativas de nuestra tierra. En este caso, pues, va a haber un número más importante, estamos hablando de que van a haber ya casi 615 músicos que, a través de su música, lo que pretenden es reivindicar, ¿no? Siempre se hace la fiesta de la música, siempre tiene un toque reivindicativo. Ya lo dijimos el año pasado, los músicos también pagan hipotecas, los músicos también comen, los músicos también tienen familias. Y, independientemente de que cuando estemos oyendo la música, pues, nos sintamos todos reconfortados y de una manera, pues, tranquila, hay que pensar que detrás de esa música, pues, hay personas. Y, en este caso, el manifiesto que se va a leer también tiene un toque, como no podía ser de otra manera, reivindicativo. Gracias. 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 Gracias.